¿Qué pasará con el programa Ingreso Solidario? En entrevista con Caracol Radio, la directora de Prosperidad Social, Cielo Ruzín Quirrego, explicó qué pasará con Ingreso Solidario en 2023. Según afirmó la funcionaria pública, el Gobierno Nacional no continuará con este subsidio porque, abro comillas, el beneficio que surgió en el marco de la pandemia cuenta con un tiempo predefinido que va hasta el 31 de diciembre y con unos recursos que había dispuesto el Gobierno anterior, cierro comillas. Sin embargo, la Administración actual buscó una nueva alternativa orientada a las madres cabeza de familia de sectores vulnerables, a quienes se les entregará un bono de 500.000 pesos a final de este año. Este aumento, como lo señala Ruzín Quirrego, se aplicará en tres casos de transferencia ordinaria, Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Los pagos de los ciclos 32 y 33 correspondientes a los meses de noviembre y diciembre se efectuarán antes de que finalice el 2022. Así lo informó el Departamento de Prosperidad Social.